¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy EdPlay Como lo vieron en el título, ¿Cómo hacer miniaturas de Fortnite en YouTube? Pero antes de continuar con el video, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita Ok chicos, en este video te voy a enseñar cómo hacer unas excelentes miniaturas Y las vas a ver y vas a decir, tengo que ver ese video sí o sí Primero que nada, no vamos a utilizar ningún programa, todo lo vamos a hacer en internet y es gratis Primeramente nos vamos a ir al buscador, ay como que me dolió un poco el hombro Una vez en el buscador, hermano mío, sangre de mi sangre, vamos a escribir Canva Canva es una página que te permite hacer miniaturas de YouTube, te permite hacer banners incluso E igualmente en Facebook, Instagram y diversas plataformas Cabe destacar que es gratuita y tiene otra versión que es de paga Pero ustedes van a utilizar la versión gratuita como yo Bueno, nos vamos a ir al buscador de Canva y en Canva vamos a poner miniatura de YouTube Como pueden observar nos sale el logo de YouTube y le vamos a dar en diseño en blanco Le vamos a dar a clic aquí y pues aquí nos va a tener todo nuestro diseño para poder crearlo desde cero Como podemos observar en el lado izquierdo tenemos ciertas opciones Por default les va a traer una que se llama plantillas, las cuales ya las trae normalmente el programa Algunas son de paga, algunas son gratuitas, por ejemplo vamos a seleccionar una Esta, por ejemplo, se ve bonita, se ve colorida y aquí puedes configurar el título Y bueno chicos, vamos a aprovechar a utilizar esta plantilla que prácticamente ya nos hizo todo el trabajo Vamos a eliminar las letras, los títulos, los cuales vienen por default Y abajo de la imagen de plantillas les va a venir una imagen que se llama archivos de subida Es una nube con una flecha, le van a dar clic ahí Y ahí van a poder cargar todas sus imágenes, por ejemplo en este caso imágenes de Fortnite Yo quiero cargar Y bueno, si ustedes no tienen imágenes de Fortnite no se preocupen Nos vamos a ir al navegador y vamos a seleccionar Fortnite capítulo 2 Temporada 4 Porque ya saben que salió la nueva temporada Por cierto chicos, síganme en mi código de creador Edplay Y bueno chicos, una vez que hayamos escogido la imagen que vamos a utilizar para nuestra miniatura Le vamos a dar en clic derecho, copiar Nos vamos a ir acá y le vamos a dar control B Una vez que se dé control B vamos a ver que va a estar cargando del lado izquierdo Y pues ya se va cargado la imagen Ahora solo queda editar la imagen En este caso yo voy a recortar esto del logo de Fortnite Nada más quiero esta imagen porque pues es la nueva temporada Vamos a darle en recortar, aceptar Y bueno, ya se habrá recortado Vamos a hacerlo grande, 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 grande Ahí está, perfecto Ahora vamos a poner, si ustedes quieren poner una imagen de ustedes está perfectísimo Pueden utilizar Adobe Photoshop Para quitar los bordes por ejemplo de su imagen Yo voy a poner esta mía Porque la verdad sí es una bestialidad la nueva temporada Por cierto chicos, utilicen mi código, se los agradecería un buen Ahora vamos a agregar otra imagen Por ejemplo yo tengo esta de victoria magistral Porque quien no le gusta ganar Vamos a ponerla así, grandota para que se vea Perfecto, perfecto Ahora vamos a utilizar una imagen para que llame más la atención Para que digan, hey tengo que ver esta miniatura Vamos a utilizar fondos rojos Nos vamos a ir ahora a elementos abajo Aquí en la letra de elementos Y vamos a seleccionar por ejemplo Este rectángulo de color azul Le vamos a cambiar de color Por ejemplo vamos a ponerlo rojo Porque lo rojo llama mucho la atención chicos No sé por qué, no sé cómo Pero creo que representa peligro o algo así Pero llama muchísimo la atención el color rojo chicos Entonces utilicenla mucho en sus miniaturas Entonces vamos a estar aquí haciendo, editando Para que quede todo esto locochón Todo esto rico lindo, rico suave Una vez que la hayamos editado Como pueden observar nos va a quedar así Nos va a quedar bonita Ya empieza a llamar un poco más la atención ¡Hermosa! Chicos estuve analizando Y como que el fondo azul me encanta Pero como que no combina tanto con lo que es el personaje Como que el fondo es como un negro con blanco Entonces lo vamos a cambiar No pasa nada Nos vamos a ir aquí al lado de fotos Y vamos a poner galaxia Esta plataforma es chida Porque les vienen diversas imágenes Por ejemplo esta que es gratuita Y es de una galaxia Se ve muy genial Y me encanta porque combina Con el fondo del personaje En el lado superior Este derecho Va a haber una letra que se dice Posición Le vamos a dar clic ahí Y le vamos a dar en atrás Bueno vamos a posicionar bien la imagen Ahí está perfecto Le vamos a dar en posición Atrás, 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 atrás Y así nos va a quedar Nos va a quedar genial Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Ahora chicos vamos a buscar una palabra Como que sea de historieta Como que diga wow Y bueno chicos Este sería el resultado final A mi la verdad me encantó Sin embargo les voy a enseñar El truco definitivo Para posicionar sus videos Que es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!